Estamos corriendo dos contra tres. Pará, pará, te voy a hablar, te voy a hablar. Vos escuchame, vos escuchame. Si no tengo razón, me decís. No quiere decir que tu mente, tu mente, quiere una cosa, viste. Y todos van a querer hacer eso que vos querés, pero no se puede a veces. Pero no por eso dejés de hacer y venir a buscarla de nuevo. Eso es lo que yo quiero. Vendido al imperialismo, Shank. Y la próxima jugada va a salir lo que querés vos. A Daniel le dije lo mismo. No te tires, Dani. No te tires, Dani. Y me echan. No, no te tienen que echar. Porque dejas con diez. Y no molestes cuando un compañero va a tirar, va a patear. La cabeza quiere, Gonzalo. Viste. No, pero no es la cabeza. ¿Qué? Falta gente allá. Pero a ver si razonamos. Socorro lo que puedo. Pero vamos por parte. ¿Cuántos somos acá? Manejate con los once que tenemos acá y es lo que quieren hacer todo. Todo lo que vos decís, quieren hacer todo lo mismo. Todo bien. Pero no tenés. Leo ya no está. Javier no está. Gerardo no está. Y te nombro diez más. Entonces manejate con Oscar, con Nacho, con Fernando Morales. Eso es lo que tenés. Y eso es lo que tenemos que jugar. Y dos compañeros más. Sí, la verdad. ¿Eh? La verdad. ¿Estás? Sí, sí, sí. Pablita. Al medio de la cancha. Me saliste. Lo que pasa es que... Pero no había nadie. Pero no había nadie. No, pero no. Tú fue vista. Pero me condicionás ahora. La pareja, los dos vas. Lo que pasa es que si recibe de frente... No, bueno. Prefiero agarrarlo de espalda, que tenga que girar y no esperarlo de frente. Totalmente. Vamos a administrarlo ahora. Totalmente de acuerdo. Castigado saliste vos. ¿Qué va a hacer? Yo también. Y Juan Pablo también. Por marcar al medio. Por acceder al medio. Porque la verdad... Bueno, vamos a hacer unas variantes tácticas con lo que tenemos. ¿Está? Dale. Sí, claro. Pasamos. Para la izquierda y Morales para la derecha. Claro. Las veces que levanté las pelotas... Hay que tratar de aprovechar eso. Levantarlos bien. Y vamos arriba. Vamos a traer a alguien que levante los centros, a alguien que haga los bols y a alguien... No quiero que te me quede, sí. No, pero no es que me quede. Sí. Pero yo te veo paradito. Estoy más como paradito, Cacho. No, te invito a esa jugada del par de jugada. ¿Por qué no sale la jugada? Aunque no salga. Intentale de nuevo. No importa. ¿Ponete de cinco tapones ahora que yo voy a ir volante? No importa. Es un problema endémico que no cruzamos. No, cruzamos. Había viento en contra, Inano. ¿Qué parte no entendés? No las podíamos cruzar. ¿Las podríamos cruzar de este lado para allá? Está medio cruzado en contra. Y eso influye. Si la perdemos en medio, peor. Y bueno, si no la metemos en el arco también. ¿Verdad? No la metemos en un mesado. ¿Por qué? Hay salida. Hacemos un pase fuerte. Hay salida y los que reciben se reciben solos. Hay salida. Ay, Carmela. Bueno, en vista que no hay charla técnica. En vista que no hay charla técnica. Ya está. Sale Juan Pablo. Va a entrar el otro Juan Pablo. ¿Está? Y este, ¿con vos? No, si son tontos. Tiene la amarilla. ¿Está? Ojilla. Ojilla. Cambiamos los laterales. ¿Está? ¿Está ahí vos? No, no. Cambiamos los laterales. Vos pasás para la derecha. Y Fernando Gil para la izquierda. ¿Está? Caballito, pasame junto. Y Martín en el medio. ¿Está Martín? Martín pasas en el medio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está? ¿Está medio tiempo? Ya probamos medio tiempo. Fue inocuo tu trabajo. Se vio para un carajo. No creo. Tuviste una corrida ayer y la perdiste con un gordo. La única corrida a tu partido la perdiste con un gordo. Ya que te sacó la troya. Te sacó la troya a un gordo vos. Jate joder. No, ahí está nomás la bola. No, no. Perdona que te dejé en evidencia acá, viste. Era pegando ahí. No se puede bullyingar eso.